Lindas propuestas de viaje se vienen desarrollando en simplemente corrientes. Ya hemos conocido la costa oeste de los Estados Unidos, con ciudades tan fascinantes como Las Vegas y Los Ángeles. En el programa anterior conocimos Panamá y este fin de semana hacemos un alto en Cuba. Este fin de semana el destino es Cuba y como en los últimos programas arribaremos en un Boeing 737-800 de Copa Airlines desde Asunción del Paraguay. Geográficamente Cuba está ubicada en la región del Caribe, en su extremo noroccidental a la entrada del Golfo de México. Para ingresar al país se necesita una visa de turista, un pasaporte válido hasta seis meses después de la fecha de entrada a la isla, además de un seguro de viaje con cobertura médica. Los diferentes circuitos turísticos le permitirán conocer mucho de historia, cultura, arquitectura, bellas artes, la naturaleza y la sociedad de Cuba a precios muy atractivos. La ciudad de La Habana es la capital de Cuba y sin dudas el principal destino turístico de la isla. Situada frente al estrecho de la Florida, concentra atractivos de todo tipo, magníficas playas en el este, hoteles y restaurantes para todos los gustos, marinas y centros para la práctica de deportes náuticos, además de valores arquitectónicos e históricos con máxima concentración en la Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lugares que no deben dejarse de visitar son los restaurantes Floridita y la Bodeguita del Medio, inmortalizados por Hemingway, la Calle Obispo, la Plaza de la Catedral y la Plaza de Armas. Son imperdibles el Palacio de los Capitanes Generales, hoy Museo de la Ciudad, el Capitolio Nacional y el Paseo del Prado, la Avenida del Puerto, las fortalezas de la Cabaña y el Morro, al igual que el Cristo, dominan la bahía con una buena vista sobre ella. No nos olvidemos de la Plaza de la Revolución, el Memorial a José Martí y el Cementerio de Colón en el Vedado. ¿Por qué no hacer un alto en el Hotel Nacional de Cuba, inaugurado en 1930, de estilo ecléctico con presencias de art déco y reminiscencias árabes, algo de neoclásico y neocolonial con detalles del ambiente californiano de siglos atrás. En la parte moderna de la ciudad, en los barrios El Vedado y Miramar, se localizan los centros nocturnos, restaurantes, centros comerciales, teatros y cines, donde la vida palpita en cada esquina y en cada calle. Una noche en La Habana es un remolino de salsa o boleros llenos de sentimiento. Lo mejor es la música en vivo y hay excelentes grupos. Si le gustan los helados, no puede dejar de pasar por heladería Coppelia, es lo máximo. En el centro del complejo hay un edificio postmoderno curvilíneo de concreto y cristal, rodeado de una serie de patios al aire libre, con mesas donde se sirven a los clientes copas de helado de sabores exóticos. Las playas del este, de muy buena calidad, se extienden a lo largo de 20 kilómetros al este de la Bahía de La Habana, con excelente infraestructura hotelera, restaurante y otras instalaciones de servicios turísticos. Sobre el cierre del viaje, le contamos que estos pasajes aéreos con Copa Airlines los puede pagar en pesos al cambio oficial y financiados con tarjetas de crédito hasta en 12 cuotas. Hay planes especiales con Visa y Master. En el caso de los hoteles, traslados, excursiones y paquetes, también se abonan en pesos, pero sin financiación.